Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Buenos días a todos, gracias por estar aquí con nosotros en Frente a Frente. Le damos la bienvenida en un día bastante complicado, habida cuenta de que tenemos la latente amenaza de un potencial y según dice el centro de huracanes de Miami, un potencial inmortal por las marejadas, un huracán que acecha las costas hondureñas. Entraría por el cabo de gracias a Dios, sin lugar a dudas es la noticia que tiene en bajo tensión a toda la población hondureña y en máxima alerta a las autoridades. Y lo que se nos ha dicho hace unos escasos minutos es que se estaría ya iniciando o ya está reunido el Sinajer donde una de las propuestas y que la encabeza la ministra de Turismo es que se posponga la fecha del feriado morazánico porque mucha gente o muchas personas, perdón, ya están en sus lugares. Ya se trasladaron incluso a sus comunidades, otros se han trasladado a los centros turísticos del país, pero ya ven ustedes lo que está pasando en este momento con este huracán que se ha vuelto estacionario y eso lo vuelve mucho más violento, con ráfagas de viento mucho más o con mucha más agitación. Así que están planteadas las cosas, estaremos viendo qué pasa en el transcurso y muy pendientes de lo que pasa en el transcurso del programa con esta situación del huracán que estaría entrando hoy en horas de la noche o en la madrugada del martes. Es porque estábamos monitoreando la información que se desprende y es que está ya bastante cerca y que ya se convirtió en huracán categoría 2 y al volverse estacionario cobra mucha más fuerza. Así que vamos de inmediato a compartir con ustedes el tema que tenemos para el día de hoy. Han habido cambios de último momento en el programa que teníamos diseñado y propuesto para ustedes porque el huracán ETA pues nos ha cambiado todo el panorama. Así es que compartimos con ustedes la pregunta que tenemos para que usted nos ayude igual que le pedimos y sugerimos en otras oportunidades a llevar el programa del día de hoy. Gabriel Andino, adelante. Gracias licenciado, muy buenos días, muy buenos días a nuestros televidentes. De inmediato le damos a conocer el tema de este lunes para que esté pendiente de este importante frente a frente que se desarrollará en las próximas dos horas. Frente a la potencial amenaza del huracán ETA, se debería posponer el feriado morazánico. Denos sus propuestas, también sus preguntas y sus opiniones a través de nuestras redes sociales certificadas arroba frente a frente HN en Twitter y Facebook. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Por cortesía de Banco de Occidente, estamos presentando titulares de noticias importantes de las últimas horas en Honduras y el mundo. ETA ya es huracán categoría 1 y deja fuertes lluvias en la Mosquitia, a punto de convertirse en categoría 2. Es casi huracán categoría 2. Honduras supera los 98.000 casos de COVID y reporta 2.675 muertos desde que comenzó la pandemia. Policía entrega Biblias con el fin de promover el Evangelio de Jesucristo en Danlí, Honduras. Nicaragua activa la alerta María en el Caribe por tormenta huracán ETA. Más de 91 millones de estadounidenses ya realizaron el voto por correo, dos tercios más que en 2016. Mascarilla y gel de manos entre los requisitos para entrar a cementerios en día de muertos aquí en nuestro país. Estas y otras informaciones, amplíelas ingresando a tunota.com. Es tu lugar en el mundo digital y te lo presenta Banco de Occidente. Consulta de saldos, pago de servicios públicos y privados, préstamos y tarjetas de crédito sin salir de casa. Nada más descargando la aplicación de Banco de Occidente en su celular. Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en tu nota fue presentado por Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Bueno, vamos a pasar a actualizar cuál es la situación de este fenómeno natural que acecha las costas hondureñas. Para que César Quintanilla, nuestro experto en este campo, nos diga cuáles son las últimas informaciones que se desprenden del mismo. Y cómo también esto nos ha venido a cambiar la agenda noticiosa, la agenda informativa. Porque teníamos planteado, de hecho, ya proyectar cuál era la situación que se esperaba en razón del feriado morazánico y también la amenaza del coronavirus. Pero, ¿qué pasa hoy? Bueno, tenemos la amenaza de este fenómeno natural y las alertas que nos llegan desde el centro de huracanes de Miami, pues, dejan abierta la preocupación para que se tomen todas las medidas de precaución, sobre todo en las costas hondureñas, cuando ellos han hablado de que las marejadas que podía dejar este fenómeno natural son potencialmente mortales. Y lo dice de esa forma para que tomen conciencia quienes están en las costas, pero también en las riberas de los ríos, porque viene con mucha precipitación y las abedinidas naturales que podría dejar serían lamentables. César Quintanilla, ayúdenos, César, a entender qué frente a qué estamos y cuál es la situación o las últimas informaciones que se tienen del huracán ETA en este momento. Sí, Ulises. Bueno, estamos frente a una gran amenaza. 22 años después de sufrir los embates del huracán Mish, estamos a punto de enfrentar un nuevo fenómeno. Y es un fenómeno realmente poderoso que se está fortaleciendo, se está moviendo ahí ya a 225 kilómetros de nuestras costas, aunque el ojo no va a entrar por el territorio hondureño, pero sí, todo hay que recordar desde el centro hacia afuera, pues tenemos bandas peligrosas de viento, de lluvia y estos fenómenos son como una espiral, que mientras se vienen moviendo sobre el océano se alimentan del vapor de agua, son fenómenos de corazón caliente, como le llamamos meteorológicamente, y entonces lo que sucede es que cerca de las costas centroamericanas ahora mismo tenemos bastantes temperaturas altas, mientras todo lo contrario, se ha enfriado el Golfo de México justamente por el descenso de frentes fríos que están dominando el patrón atmosférico incluso para Centroamérica. Entonces ETA no puede avanzar, ETA se mantiene allí y ha ido disminuyendo la velocidad de traslación, nada más, pero la velocidad de fortalecimiento de esos vientos van en incremento y es de forma acelerada. Lastimosamente el sistema puede llegar incluso a categoría 3 o 4 en el transcurso de esta jornada de lunes antes de impactarnos, porque ahora mismo tiene vientos de 150 kilómetros por hora, y cuando se habla de marejadas potencialmente ciclónicas es por eso, por la velocidad de los vientos que nos podrían impactar, porque ya para que tenga categoría 2 en la escala Saffir Simpson solo necesita vientos de 152, y si ya tiene 150 con rachas superiores, pues es ya un huracán muy peligroso y que pues tiene por enfrente 225 kilómetros para seguirse fortaleciendo antes de impactarnos. La cantidad de lluvia preocupa, Ulises, porque estamos hablando, según el pronóstico del Centro de Huracanes, que podría andar de 380 milímetros hasta 890 milímetros entre Honduras y Nicaragua. La cantidad de agua, y eso es una barbaridad de agua. Y si ya estábamos cerrando una temporada lluviosa con abundante agua, que ha sido estos meses, bueno, tenemos suelos saturados, la cantidad de bosque que hemos perdido también permite una mayor escorrentía, es decir, que el agua avance sin control y sin ser absorbida por bosques, entonces es altamente peligroso lo que está por suceder, y yo diría que pues en un aporte nada más como una sugerencia es que sí se suspenda el feriado morazánico. Sabemos de la ilusión que tenía la gente del sector de turismo, pero es mejor que se traslade para una semana posterior o dos semanas posteriores a que suceda ahora, porque nada va a ir a hacer la gente o otra gente se está llenando de pánico, pero no queremos que se llenen de pánico, lo que queremos es que tomen precauciones y si viven en una zona de alto riesgo, muévase, porque seguramente las quebradas, los ríos van a salir de su cauce por esa cantidad de agua y además de las manejadas ciclónicas que pueda presentar el fenómeno conforme avanza hacia las costas centroamericanas. Honduras y Nicaragua están en el ojo del sistema, estamos siguiendo paso a paso y seguramente más adelantito aparecemos ya con el último reporte del centro de huracanes que tiene un avión caza huracanes que está ingresando permanentemente al sistema y enviándonos los reportes en cuanto a la cantidad de vientos, la fuerza de los vientos con que se viene moviendo, así que a estar pendientes, Ulises. Bueno, gracias César Quintanilla, ya escuchan los números de ustedes, 225 kilómetros por hora, a esa velocidad se mueve el huracán y estamos hablando, y esto sí es lo más peligroso y esto es sobre lo que se deben de tomar las mayores medidas de prevención, estamos hablando de 380, entre 380 y 800 milímetros de precipitación, de agua que dejaría este fenómeno natural. Bueno, vamos a entrar de inmediato a presentar ya a nuestros invitados, aquí me acompaña Paminonda Marinaquis, Pami Marinaquis, como lo conocemos popularmente, Pami, bueno, qué momento, veníamos a hablar y habíamos concertado esta cita de hoy para hablar acerca de, pues, qué se esperaba en la semana morazánica, pero sobre todo, cuál era la capacidad hotelera que ya se había ocupado, que estaba reservada y frente a lo que representaba también la amenaza del COVID-19, pero ahora estamos frente a la amenaza de un huracán que viene con una velocidad de arriba de los 160 kilómetros por hora. Bueno, Pami, cambiaron todos los planes, buenos días. Buenos días, Ulises, gracias por la invitación, un saludo al pueblo hondureño, en estos momentos difíciles que nos encontramos muy entusiasmados por esta semana morazánica que se estaba realizando con muchas expectativas y ahorita nos cambia el panorama. Tenemos que ser muy precavidos y conscientes de que esto es una situación delicada y ojalá se tomen las mejores decisiones en aras de proteger la seguridad de las personas. Bueno, ya estaremos profundizando acerca del reto que significa esto para la industria del turismo, para quienes están dedicados o están en medio de este rubro, habida cuenta de que, bueno, después de pegando a los, o más de ocho meses de confinamiento en el que han sido las ventas, pues, bastante modestas, en unos casos y en otros prácticamente en cero, ¿qué se viene ahora? Tenemos también ya conectados, ya para hablar acerca de, pues, el rumbo que toma ya las previsiones, las medidas profilácticas que se tenían previstas para la semana morazánica en razón de lo que representa y la amenaza que representa este fenómeno natural del huracán ETA. En los estudios de San Pedro Sula tenemos al doctor Roberto Cosenza, viceministro de Salud. Bueno, doctor, ¿cómo cambian los planes frente a este huracán? Entiendo que ustedes ya tenían una programación del trabajo, de vigilancia que se haría para que a los, proteger a los turistas y que los turistas también se protegieran de este mortal virus del coronavirus. Buenos días, doctor. Estamos teniendo, estamos teniendo algunos problemitas con el audio, pero ya estaremos corrigiendo esta situación en el estudio de San Pedro Sula. Entonces, de inmediato, y es la misma pregunta para la doctora Rosana Araujo, epidemióloga y también, pues, ella también estuvo al frente de la Secretaría de Salud. Doctora, buenos días, adelante. Sí, muy buenos días, licenciado. Bueno, definitivamente que esto cambia un poco la situación. Sin embargo, entiendo que está la situación de posponer el feriado para la próxima semana. Sin embargo, nosotros seguimos sosteniendo, ¿verdad?, de que la población, las medidas de bioseguridad nos deben de bajar la guardia. Estamos ante una situación difícil. Estamos ante un contagio activo todavía de lo que es el virus SARS-CoV-2 que produce esta enfermedad de la COVID-19. Y que sabemos que son dos temas fundamentales, son dos temas sensibles, lo que es el tema de la protección a la salud y el tema a la economía. Y eso lo hemos estado diciendo en el transcurso de los últimos ocho meses, por decirlo así, que ya estamos muy cerca de cumplir estos ocho meses de este aislamiento prolongado a nivel del continente americano. Creo que Honduras es de los pocos países, son cuatro o cinco países que se han ido a un aislamiento prolongado como el que hemos tenido nosotros. Y, pues, sí, tenemos un grave problema que estamos enfrentando ya el día de hoy con la amenaza de este huracán, una situación difícil. Ya nosotros hemos vivido dos historias, creo, lo que me toca a mí de estos huracanes y la última, pues, no podemos dejar de olvidar lo que ocurrió durante el huracán Mish. Y, bueno, es una situación que nos pone en precariedad también, es una situación que no podemos, si bien es cierto, las predicciones que hace meteorología son muy acertadas, con estos fenómenos naturales no sabemos nunca cómo es que se van a desarrollar el impacto o la gravedad que pueden llegar a ocasionar en un momento determinado. Bueno, gracias a la doctora Rosana Araujo. Ya estaremos desarrollando acerca de cómo cambia el panorama, pero les repetimos, y este es una expresión que ha salido del mismo gobierno, y es que el coronavirus no está de vacaciones y tampoco se va a esconder porque viene o se acerca este fenómeno natural. Así es que habrá que tomar todas las prevenciones, todas las previsiones del caso, la profilaxis necesaria para contrarrestar este virus, aún que se traslade, que se mantenga la fecha del feriado morazánico, o que por el contrario, pues, ya se dé el arribo de este fenómeno natural y que, pues, provoque las consecuencias que algunos dicen traería. Esperaríamos nosotros que, pues, de repente no pase a mayores esta situación y que el fenómeno natural no nos deje, pues, todas estas lamentables consecuencias. El doctor Roberto Cosenza, subsecretario de Salud. Doctor, le repito la pregunta, ¿cambia el panorama, la agenda que ustedes tenían prevista para esta semana? Buenos días. Sí, buenos días, Ulises. Un saludo hasta los estudios. Un placer poder compartir este programa con la doctora Araujo. Es de mucho gusto poder estar. Mire, Ulises, el panorama realmente no cambia. Nosotros tenemos preparadas las emergencias de los hospitales a nivel nacional. Desde un inicio, hace aproximadamente mes y medio que ya se tenía la fecha que iba a ser este feriado morazánico, se les mandó instrucciones a los hospitales para poderlos preparar para esta semana morazánica, como lo hacemos todos los años. Durante tenemos estos feriados largos en Semana Santa, que ya sabemos también en las fiestas navideñas, en cual nosotros sabemos de que en esta temporada tenemos que preparar las emergencias por cualquier accidente que pueden tener de carro, viajando con familia, donde también tenemos mucha intoxicación por alcohol, se preparan por eso los hospitales y si se tiene alguna persona que pueda tener algún ahogamiento, ya sea en piscina o bañando en el mar, río, se preparan los hospitales. Nosotros tenemos las emergencias preparadas 24-7 y hoy en día, frente a la COVID-19 también y en esta parte quiero darle gracias a todo el personal de salud que no ha dejado de trabajar, continúa trabajando, se ha preparado también para estar funcionando 24-7 esta semana morazánica y como bien lo decíamos, la pandemia aún no ha terminado. La COVID todavía continúa en nuestro país, aún la pandemia no está controlada, pero sí es necesario que hagamos un equilibrio entre salud y la economía para volver a retornar la economía de nuestro país, que sabemos que los problemas económicos traen consigo también otras enfermedades de la pobreza. Doctor, así muy brevemente le hago la consulta, se va a plantear la propuesta, la idea de cambiar la fecha del feriado morazánico, le hago la consulta de manera personal, usted, ¿cómo ve esta sugerencia que se estará haciendo en los próximos minutos o de hecho ya se está en eso en un lugar de la capital? Bueno, no le sabría decir qué decisión se va a tomar, si se tiene que ver de que digamos aquí en la zona norte que estamos en este momento han caído unas lluvias bastante fuertes, hay lugares donde se tienen indudaciones y por lo tanto se tiene que ver toda esa situación. Nosotros por la parte de salud nos hemos preparado, vamos a continuar preparando las emergencias de los hospitales, ya no solo por la pandemia de la COVID-19, ni tampoco por tener algún accidente donde la familia vaya a viajar, sino de que por cualquier desastre que se pueda presentar por este huracán que está en otros países y que ya está dejando lluvias bastante fuertes aquí en la costa norte. Bueno, gracias doctor, porque les decíamos, cambia la agenda, el personal de salud sin desatender lo que tiene que ver con lo que obligadamente están a hacer para contrarrestar y para prevenir esta situación del COVID-19, pues también tienen que ocuparse de todas las consecuencias y los retos que deja el paso de un fenómeno natural. Vamos a ir a una pausa comercial, pero al regreso estaremos hablando ya con Pami Marinakis acerca de, vean ustedes, el desafío para la industria del turismo. En una semana que decían que se iba a dar un movimiento de personas modesto, ahora estamos frente a una situación en la que dicen, lo mejor, lo más prudente, lo más atinente en este caso es que se posponga la fecha del feriado morazánico. Al retorno, vamos a la pausa comercial, hablamos con Pami Marinakis. Bueno, una semana que se perfilaba para ser periodísticamente bastante calmada, habida cuenta de que veníamos del confinamiento, está el feriado morazánico, pero vean ustedes la agitación informativa que hay, la actividad informativa con la presencia del coronavirus, el temor de un rebrote, la amenaza de un fenómeno natural y también están las elecciones de los Estados Unidos que mantiene prácticamente en vilo al mundo, en permanente expectativa a todo el mundo porque estamos hablando de unas elecciones en los Estados Unidos para elegir al próximo presidente de esa nación del norte en el cual, pues, creo que son las elecciones más polarizadas que se han dado. Estamos en este momento con Ana María Mejía, periodista de CNN, ya está en Orlando, en la ciudad de Orlando. Ana María, ¿cuál es el ambiente que se vive prácticamente, o ya en las vísperas de esta cita con las urnas de los norteamericanos? Ana María, adelante. Hola Ulises, bueno, explicarte cómo es el ambiente, digamos que es un poco difícil, hay que vivirlo, porque la situación aquí en Estados Unidos está demasiado polarizada, o para uno o para otro candidato. Así que, digamos que hay mucha expectativa por lo que está ocurriendo, tanta que incluso eso se ve reflejado en la gente que ya votó, que lo hizo por mail, por correo, o que lo hizo en persona en este voto anticipado que terminó en el día de ayer. Ya en Estados Unidos, 93 millones de personas ejercieron su derecho al voto. Esto, si lo ponemos, digamos, en porcentajes, habla de que más de las dos terceras partes de las personas que votaron en 2016 ya lo hicieron aquí de forma anticipada. Y si nos vamos para el estado de la Florida, que es el estado en el que yo estoy en este momento, y uno de los estados claves y decisivos, yo les puedo decir que aquí ya votaron más de 8 millones 700 mil personas. Y eso equivale al 91% de las que votaron en 2016. No solo anticipadas, sino anticipadas. Es decir, que fueron en persona o que lo hicieron por correo y también el día de las elecciones. Y es una cifra bastante alta y habla mucho del interés de la gente por votar por uno o por otro candidato, Ulises. En este caso, cuando estamos en las vísperas ya de estas elecciones, los Estados Unidos, bueno, de hecho las elecciones son en un día de semana, no interrumpen sus actividades laborales, pero en las calles el ambiente también es tenso, también esa polarización se da de persona a persona, Ana María, discusiones en los lugares públicos o cómo se está viviendo. Claro, claro que sí. Por ejemplo, te puedo decir que ayer en New Jersey y Nueva York hubo bloqueo de calles y de puentes de seguidores del presidente Donald Trump. Te puedo decir que el presidente estuvo en un rally en la ciudad de Opaloca, en Florida, cerca al aeropuerto de esa ciudad. Y también una cantidad de gente llegó no tomando las medidas, por ejemplo, de seguridad y de salubridad que en este momento hay que tomar por todo lo que se está viviendo a nivel mundial con el coronavirus. Todo eso ha generado división porque entonces los seguidores de Joe Biden lo que dicen es nosotros celebramos y hacemos los rallies y los eventos de otra forma, los hacemos en el carro, sin que haya contacto, que haya distanciamiento social. Y ahí también hay diferencias. Pero claro que sí, tú vas caminando por la calle y te encuentras a la gente hablando del tema. Ayer hablaba con una señora que me decía yo no he votado todavía, pero voy a votar el día de las elecciones. Y cuando le pregunté por qué es puertorriqueña me decía porque es que no confío en el voto por correo y no confío en el voto anticipado. Así que yo voy a ir directamente el día de las elecciones y ese día voy y voto. Entonces, efectivamente, se nota en la calle, se ve entre la gente, se percibe en el ambiente y mañana en definitiva será un día muy, muy importante para Estados Unidos y para el mundo en general. Cuando algunos de los precintos electorales cerrarán más o menos hacia las 6 de la tarde, pero otros, los últimos, que son Hawái a las 12 de la noche y Alaska a la 1 de la mañana, serán los últimos en entregar estos votos que ha dado la gente. Porque acordemos que es que aquí en Estados Unidos funciona muy distinto a como funciona en nuestros países. Ese voto popular, el voto que uno pone en el mail, no es el que define al presidente. De hecho, les voy a dar un dato final ahí como para que lo tengan pendiente. De los últimos 20 años, los republicanos solo han ganado en una oportunidad y aún así han gobernado, de esos 20 años han gobernado 12. Quiere decir que no han ganado el voto de la gente, el que mete la gente en la urna. En los últimos 20 años solo lo han ganado una vez. Pero al final esos votos, que se traducen en votos electorales, que es bien distinto a como funciona en nuestros países, pues al final salen ganadores. Y fue lo que ocurrió hace 4 años, en el 2016, cuando ganó el presidente Donald Trump, contra todos los pronósticos. Hillary Clinton, por más de 2.800.000 votos, logró ese voto popular. Pero al final, los votos electorales, porque Trump ganó en los estados clave, se quedaron con él. Así que por eso fue el presidente. Y eso podría ocurrir también en esta oportunidad. Bueno, gracias Ana María Mejía, es periodista de CNN, está en Orlando y nos da una versión, un panorama de lo que está pasando previo a las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Inmediatamente nos trasladamos con Cristian Morazán, ese es el periodista que ha enviado la Corporación Televisentro Emisoras Unidas a la cobertura de estas elecciones. Él está en Miami, Estados Unidos. Y me ha llamado la atención, Cristian, cuántos latinos están aspirando a un cargo de elección popular. Pero, más allá de eso, los últimos reportes son cuántos hondureños. Hay hondureños, o sea, de padres hondureños y algunos otros que siguieron todo el proceso para nacionalizarse y tener el derecho de ejercer el sufragio en los Estados Unidos. Y ellos aspiran a cargos de elección popular. Cristian nos ha estado trayendo esas historias porque esta cobertura viene de la semana anterior. Cristian Morazán, adelante, te escuchamos. El enviado especial es presentado por Banco de Occidente, 69 años, apoyando al pequeño de hoy para hacer el grande del mañana. Ulises Aguirre, es un placer saludarlos desde el estado de la Florida. Ocho de la mañana, 39 minutos en este momento. En efecto, hay muchos hondureños que se han hecho residentes o también han logrado obtener su ciudadanía, que están participando también en la política estadounidense. También hemos conocido a hijos de padres hondureños. Y por supuesto, tienen que ver mucho con lo que se va a decidir mañana en las elecciones de Estados Unidos 2020. Me acompaña esta mañana el abogado Juan Carlos Bermúdez. Él es alcalde de Doral. También aspira por un segundo mandato a través de la reelección. ¿Por qué hemos invitado esta mañana al abogado Juan Carlos Bermúdez? El abogado se identifica mucho con la comunidad latina, especialmente con la comunidad hondureña. Gracias por atendernos esta mañana a través de Frente a Frente en Canal 5. Gracias a ustedes por la oportunidad de estar aquí con ustedes y gracias por estar aquí en el sur de la Florida ocurriendo las elecciones. Vemos que el ambiente se ha intensificado. Hace tres, cuatro horas aquí estuvo en la Florida el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, un estado clave. Y en las próximas horas se anuncia la llegada también del expresidente Barack Obama. Hoy hay un descanso en los centros de votación, pero mañana seguirá esta actividad. Correcto, hoy hay un descanso porque tuvimos votos por correo y adelantado también en los últimos días. Yo creo que se intensifica porque la Florida es un estado clave, uno de los siete estados clave a nivel nacional de las elecciones estas. Así que vemos el expresidente y el presidente aquí un día atrás del otro, ¿no? Así que es muy importante para nosotros a nivel local también esperar. Yo creo que el número de votantes va a ser posiblemente en tiempos modernos más alto. En estas elecciones, ¿qué tan importante es el voto latino? Vemos que usted tiene un acercamiento con la comunidad, especialmente también con la comunidad hondureña, alcalde. Sí, el voto latino es clave, está creciendo en los Estados Unidos. Los latinos seremos la minoría mayoritaria por el año 2040. En el sur de la Florida lo somos ya, gracias a la comunidad hondureña, porque tenemos muchos residentes hondureños, incluso quiero darle la gracia personal a Ricardo Estrada, el cónsul aquí en Miami, que ahora se va para Washington, que ha sido un gran amigo, que ha sido el cónsul para todos los hondureños en el sur de la Florida, en el estado de la Florida actualmente, no solamente aquí en el sur de la Florida, y las sedes del cónsul se encuentran aquí en nuestra ciudad de Doral, así que los vínculos son muy estrechos. Hay también una expectativa grande en cuanto a la votación anticipada. Estamos hablando de 93 millones solo aquí en el estado de la Florida. Es increíble, no pasó esto en el año 2016. Correcto, yo creo que las estadísticas que vi anoche, creo que ya han votado aproximadamente casi un 70%, cual quiere decir que es muy probable que lleguemos a un 80, 80 y pico por ciento, que es algo sin precedentes. Yo creo que tenemos a nivel nacional una disputa bien seria, ¿no?, desde el punto de vista de dos filosofías, y eso es lo que está llevando al público a una, a este tipo de, yo creo que de los dos lados, ¿no?, movilización por toda la nación. Ulises, le escuchamos, adelante. Cristian, la comunidad latina tiene un alto significado en el voto en los Estados Unidos, pero los hondureños como tal, ¿por ahí se puede percibir hacia dónde se inclinan, hacia los demócratas o hacia los republicanos? ¿Qué han logrado escultar ustedes y qué percepción tienen alrededor de esto? Ulises, fíjese que hemos conversado con diferentes sectores de la comunidad hondureña. Hemos conversado con empresarios hondureños que radican aquí en los Estados Unidos. Ellos ven bien el papel del actual presidente Donald Trump en tema de inversión, en tema de economía, de impuestos. Ahora, si nos vamos al otro escenario, si hablamos de la comunidad inmigrante que está a la espera de obtener su residencia, su ciudadanía, o que está aquí de manera ilegal, por supuesto le apuesta al ex vicepresidente Joe Biden. Recordemos esta promesa de campaña del ex presidente Joe Biden en el último debate, donde se comprometió a ayudarle a más de 11 mil hondureños, 11 mil indocumentados que están actualmente aquí en los Estados Unidos. ¿Qué panorama ve, alcalde? ¿Usted cree que la comunidad latina le apuesta más a Biden o al actual presidente Donald Trump? Si hablamos de republicanos y demócratas. Yo creo que está dividida. Yo creo que Trump va a ser mejor con los hispanos esta vez, porque yo creo que, como usted bien mencionó, las personas que tienen negocios, que han empezado en negocios pequeños, yo creo que tienden a ser más hacia el presidente Trump por la cuestión de la economía. Obviamente la cuestión migratoria es otro tema, porque Trump obviamente ha sido un poquitico menos, vamos a decir, responsivo que fuera Biden. Aunque, para ser honesto con los dos, ninguno de los dos puede resolver el tema de migración unilateralmente, porque no es un poder presidencial. Hay ciertas limitaciones, por ejemplo, el presidente Bush dio el TTO, Temporary Permanent Status, para la comunidad hondureña por muchos años, donde se daba el estatus a la comunidad hondureña. Eso sí lo puede hacer un ejecutivo como presidente, pero los otros temas son más a largo plazo. Yo creo que está dividida. Yo creo que Trump ha hecho mejor con hispanos, a cierto punto sorprendentemente, porque yo creo que los que tienen negocios pequeños están viendo una oportunidad económica, aún con las dificultades que hemos tenido con COVID-19. Alcalde, muchísimas gracias por habernos recibido. A nuestras espaldas está la oficina de la alcaldía de Doral. Y bienvenido, cuando quieran estén aquí, vengan a visitarnos. Como mencioné antes, quiero darle gracias al consul Ricardo Estrada otra vez, que hizo un gran trabajo para la comunidad hondureña aquí en el sur de la Florida. Le deseo lo mejor. Él va para Washington ahora representando su país y le deseo lo mejor. El abogado Juan Carlos Bermúdez, alcalde de El Doral, con nosotros esta mañana en Frente a Frente de Canal 5, el líder Banco de Occidente, 69 años apoyando al pequeño de hoy para hacer el grande de mañana. Regresamos hasta la capital de la República junto a mi compañero Carlos Galvez, desde el estado de la Florida. Adelante, Tegucigalpa. Al cumplir 69 años, tenemos un motivo para celebrar. El valor de nuestra gente. El valor de reinventarse. Cuando crean oportunidades para salir adelante. El valor de evolucionar. Los que transforman sus ideas en nuevas posibilidades. El valor de emprender. Por todos los que aspiran a ser los grandes del mañana. El valor de nuestra gente merece la honestidad, la confianza, la lealtad y el apoyo de Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. El enviado especial fue presentado por Banco de Occidente, 69 años apoyando al pequeño de hoy para hacer el grande del mañana. Bueno, esta es una cobertura que estaremos a partir de la semana pasada y estará en los próximos días. Esta semana, Cristian Morazán en los Estados Unidos. Elecciones fundamentales, importantes, conexas para la vida política y social de Honduras. Hay que recordar que si a los Estados Unidos, si los Estados Unidos estornuda, pues muchos dicen que a Honduras le da catarro porque estamos estrechamente ligados comercialmente y muchos vínculos que existen con los Estados Unidos. El principal socio comercial de Honduras. Así que estaremos muy pendientes de estas elecciones que tendrán un amplio desarrollo el día de mañana y también en estos medios de comunicación y el programa Frente a Frente se ocupa precisamente de ese tema. Vamos a la pausa comercial con la pregunta del tema de este día. Al regreso entramos en materia. Entramos en materia ya para que podamos dialogar acerca de esta posibilidad de que se cancele o se posponga el feriado morazánico y con los personeros de salud hacer una radiografía de lo que está pasando a nivel nacional con esta situación de la presencia del coronavirus en el país. La pregunta Gabriel Andino, adelante. Ya está posteada nuestra consulta en nuestras redes sociales Facebook y Twitter frente a la potencial amenaza del huracán Eta se debería posponer la fecha del feriado morazánico. Esperamos sus respuestas. Vamos a la pausa comercial pero ya regresamos. Bueno, continuamos con el desarrollo del programa del día de hoy inmediatamente pues le trasladamos la palabra a Pami Marinakis para que nos diga o nos cuente que ha sabido en los últimos minutos le han comunicado alguna información por la vía telefónica de si ya hay ambiente para este cambio de fecha del feriado morazánico. Sí, no, mira Ulises todavía no la verdad que el día de ayer tuvimos una conversación con la ministra de turismo Nicole Mardel porque mucha gente la estaba llamando a ella igual que me llamaban a mí preguntando que qué hacían que si existía la posibilidad de posponer la fecha. Obviamente nos encantaría que lo sucediera pero no es tan fácil. Hay que recordar que ya la cambiamos que tradicionalmente este feriado morazánico comienza el primer miércoles de octubre todos los años pero ahí más bien estamos preocupados en esta ocasión por la salud del pueblo hondureño relacionado con la pandemia del COVID-19 en ese momento se consideró de que necesitamos un periodo más amplio para poder capacitar y preparar a todos los prestadores de servicio con las medidas de bioseguridad y de hecho la ministra y aún el mismo presidente Hernández viajaron por diferentes lugares para certificar y validar de que los protocolos realmente estaban implementados ese compás de espera la verdad que si nos permitió prepararnos mejor de mejor forma yo quiero felicitar al doctor Cosenza por todo lo que han hecho la verdad que es admirable y lo que Honduras ha logrado realmente es un modelo de éxito ya nosotros estamos mejor preparados con todos esos temas de triajes y esas brigadas que han logrado nos ha permitido que el impacto no sea tan grave complicado la pandemia ahí está el virus existe pero estamos mejor preparados de atenderlo de una mejor forma de esa manera nosotros pensamos que era el momento de reaperturar la economía del país utilizando turismo como instrumento de desarrollo porque ha sido fuertemente golpeada esto iba a ser un ensayo la preocupación era como lo manejamos de una forma responsable haciendo conciencia de que la gente tiene que cuidarse y por el otro lado pues reactivando una economía que está bastante golpeada y que tiene mucha injerencia en la generación de empleo porque son cientos de miles de personas que dependen de esta industria que no podíamos mantenerla entonces si uno ponía en la balanza como responsablemente cuidamos el tema de salud y como reactivamos la economía esto iba a ser un ensayo un modelo que nos podía dar una indicación como reactivamos el resto de las otras economías el comercio la industria y nos iba a servir esa decisión no fue fácil fue a una iniciativa de la cámara nacional pidiendo que pospusiera la fecha de octubre a noviembre se tramitó a través de la secretaría de turismo ya la turnaron a la mesa multisectorial donde se discutió donde hay una representación bastante completa de la sociedad hondureña se vieron los pros y los contras y se consideró de que si era correcto se hizo la propuesta y se mandó una iniciativa al congreso nacional que es que hay donde viene la complicación esa es una decisión que solo el legislativo lo puede lograr y estamos muy entusiasmados muy contentos de que esto se podía lograr de una manera bastante ordenada hasta el día de ayer estamos con la esperanza de que tal vez este huracán esta cambiara de rumbo o bajara un poco la presión pero ya hoy en la mañana nos damos cuenta que se ha complicado más la situación cuando conversamos con la ministra de turismo el día de ayer me dice mira es difícil imposible casi cambiar esta fecha porque ya el azueto se dio mucha gente que ya se movilizó pero la verdad es que es muy complicado y difícil para que la gente se pueda movilizar dadas las circunstancias que ya conocemos ya que cambia de rumbo es bastante improbable porque ya está a 200 kilómetros de las costas de Honduras entonces lo más probable es que que si va a afectar fuertemente entonces ahora ya no solo es la preocupación de la salud a través de la pandemia sino que la seguridad de las personas yo creo que es muy riesgoso de que la gente pueda viajar y movilizarse de hecho ya algunos lo hicieron como hacemos ahorita pues ya va a ser una decisión de las autoridades de Sinajer que propongan pero igual de cualquier forma tendría que ir al congreso a ver si se reúnen de emergencia y que ellos tomen una decisión de lo más correcto para nosotros si pensamos que sería mejor posponerla creemos que todos los prestadores de servicio van a estar conscientes de que la gente que ya tiene sus reservas que ya dio un depósito no va a tener ninguna penalidad o sea se le va a respetar se le va a cumplir y se le puede dar más adelante el derecho pero como se maneja no es fácil porque ya de hecho muchas oficinas del gobierno dieron a sueto ya se dio las empresas las empresas ya sabían de que iban a trabajar lunes y martes y miércoles hasta mediodía como lo cambiamos a última hora pues no es una decisión fácil yo creo que se van a hacer las propuestas pero hay muchos elementos que hay que contemplar en este momento pero si te puedo confirmar que la industria turística está preparada hemos hecho las capacitaciones de medidas de bioseguridad hemos hablado de este tema de que el virus ahí está estamos clarísimos y ahora es la responsabilidad individual de cada persona hacerlo a conciencia para cuidarnos y esto solo trabajando todos unidos lo vamos a lograr esto no es de que sálvese quien pueda aquí tenemos que salvarnos todos y para que esto funcione todos tenemos que cumplir con las normas que ya entendemos solo te quería comentar que la Secretaría de Turismo ha implementado una campaña muy fuerte lo que llaman las tres M's que es mascarilla manos limpias y mantener la distancia si logramos eso todo en una forma ordenada los riesgos son menos así que eso es lo que estamos tratando de hacer conciencia y ojalá pues que Dios nos ampare porque aquí esto es incontrolable y estamos a la mano de Dios y ojalá que salga lo mejor posible para el país Doctor Cosenzo usted me decía de que no ha cambiado nada de acuerdo al librito que tenían ustedes establecido para esta feriado morazánico muchas personas ya salieron a sus comunidades otras personas ya están incluso en los centros turísticos en las playas pero el panorama con el arribo de este fenómeno natural de este huracán van a ser algunas modificaciones doctor habida cuenta de que pues estas personas algunas podrían retornar a sus lugares otras no podrían viajar y de repente pensando en la proyección si se diera en el caso de que se posponga la semana del feriado morazánico les toca modificar el programa que tenían establecido doctor hacerle algunos retoques doctor Cosenza nosotros en este momento tendríamos que también preparar nuestro sistema de salud por esta emergencia de esta tormenta ETA que se ha formado nosotros ya teníamos preparado nuestro sistema de salud como los preparamos siempre para la semana morazánica para la semana santa y de igual forma para las fiestas navideñas que nosotros preparamos nuestro sistema de salud nosotros continuamos con nuestro plan de igual forma hemos venido desarrollando mayor capacidad en los diferentes triajes en las brigadas tenemos que ver si realmente como reorganizamos estas brigadas porque sabemos de que hay algunos lugares muy vulnerables en el país y que estas lluvias traen consigo desastres de igual forma las emergencias en los hospitales tienen que continuar funcionando 24 horas los 7 días de la semana donde ya cada uno de los hospitales había presentado su plan para poder enfrentar y dar respuesta a la población en esta semana morazánica aquí se hace una distribución también de los roles de turno para que puedan estar los médicos las enfermeras las auxiliares el personal de limpieza hay que ver de que todo el sistema de salud dentro de un hospital en frente a una emergencia funcionando 24 7 lleva una gran logística y por lo tanto esto se trabaja con un mes y medio de anticipación cada uno de los hospitales tiene su plan para poder implementar en caso de estos feriados morazánicos y en caso de cualquier desastre que se podría presentar entonces nosotros mandamos a reactivar estos planes que ya se tienen en los hospitales así como cada uno de los hospitales también tiene su sala de aislamiento para poder atender a los pacientes con la COVID-19 hoy en día tenemos un sistema de salud más fortalecido para poderle dar una respuesta a la población en el primer nivel de atención que ha jugado un papel muy importante ante la pandemia de la COVID-19 y nosotros siempre vamos a seguir transmitiendo esos mensajes como bien lo decía el presidente de la Cámara de Comercio Don Marinaki que la salud es responsabilidad de todos nosotros cada uno somos responsables de nuestra salud aquí esto es un complemento en el cual tenemos que jugar nosotros con la preparación de los hospitales y que cada una de las personas también se haga responsable con todas estas medidas de prevención en el cual lo hemos trabajado fuertemente en los diferentes medios de comunicación como el uso de mascarilla el lavado frecuente de manos guardar la distancia de persona a persona aquí nosotros tenemos que saber diferenciar entre la economía y la vida social es el momento que el país necesita reactivar la economía porque la pobreza trae consigo otras enfermedades pero también no es el momento en que nosotros tengamos esa vida social de estar en grandes aglomeraciones de personas sino de que saber compartir entre familias utilizando todas las medidas de prevención que es lo más importante que nosotros podemos tener la doctora Rosana Araujo en este caso ya a la presencia del dengue la presencia del coronavirus se agrega lo que tiene que ver con esta amenaza del huracán y que deja consecuencias a su paso pero creo que las de las que hay que ponerle mayor atención es prácticamente los días posteriores al paso de un fenómeno natural y con la potencia que se nos ha anunciado viene este huracán ETA esto que significa para el país para el sistema de salud ya agregando otro desafío otro reto más al que ya tenemos con el trabajo que se venía haciendo y habrá que decirlo las autoridades de salud ustedes que están involucrados en todo este en todos estos menesteres para contrarrestar el coronavirus se ha hecho se había hecho y se sigue haciendo un trabajo muy puntual y prueba de ello pues son las consecuencias que ha dejado esta pandemia que no son las que muchos proyectaban cuando inició pero que significa ahora que se agrega pues una tensión más al endeble sistema de salud que tenemos en el país doctora si definitivamente hay dos enfermedades en este momento que están causando problemas graves a la salud uno es una epidemia de dengue que se viene arrastrando desde finales del 2018 en el 2019 ha sido la peor epidemia de dengue en el país con más de 100 mil casos y aproximadamente unas 250 personas fallecidas y luego que todavía no finalizaba esa epidemia de dengue iniciamos en marzo nosotros con la pandemia de la COVID-19 estas dos enfermedades pueden estar coexistiendo o pueden estar simultáneamente afectando a una persona y esa combinación es fatal es letal los medicamentos que se usan para la COVID-19 ya en su segunda etapa o en una etapa ya avanzada de las complicaciones están contraindicadas para dengue y entonces es una situación que nos pone en riesgo unido a esto las amenazas que tenemos nosotros en esta temporada todos los años de huracanes que esto no se puede dejar a un lado como usted bien lo dice nos dan la alerta pero nosotros no sabemos al final cuáles van a ser las consecuencias si se llega a presentar o llega a entrar un huracán a nuestro país ya nosotros tuvimos la experiencia del huracán Mish fue devastador realmente nos dejó más en extrema pobreza de la que ya estábamos entonces son situaciones sumamente difíciles pero el sistema sanitario a pesar de que puedan decir cualquier otra cosa durante este año se ha ido fortaleciendo el problema que tenemos nosotros es que el personal sanitario no ha podido ser sustituido ni reemplazado ni siquiera de vacaciones y por ejemplo la costa norte que se vio azotada por la epidemia de dengue en su mayor parte entra nuevamente a una pandemia de COVID es decir es un personal de salud que está cansado que está agotado y es ahí donde nosotros entramos con el tema de la solidaridad y de responsabilidad del autocuidado y de las medidas de bioseguridad personal o sea nosotros debemos de pensar en todo ese personal de salud que no ha dejado de trabajar ningún día donde han habido pérdidas humanas importantísimas es decir esas más de dos mil personas que han fallecido en nuestro país es sumamente doloroso porque estas enfermedades se consideran enfermedades que podrían ser prevenibles pero esta pandemia ha tenido una connotación completamente diferente a lo que esperábamos cuando escuchábamos allá por el mes de enero febrero que estaba en China que empezaban los casos en España en Italia en Francia sin embargo tenemos que aprender a vivir de repente con una enfermedad que vino para quedarse que no es en este momento el que nos vamos a quitar la mascarilla es más vamos a finalizar el año probablemente el próximo año continuamos con estas medidas de bioseguridad hasta que posiblemente haya una vacuna que venga y solucione parte del problema porque cuando son enfermas respiratorias tiene que ver mucho con las actitudes de nosotros con el comportamiento con el autocuidado es decir somos un país sumamente sensible con un sistema sanitario debilitado a través de décadas porque esto no es de recientes esto es de décadas pero que en esta pandemia el sistema primario se ha fortalecido con haber abierto los triajes y que la población ha tenido confianza en ir a los triajes y ha recibido la atención de manera oportuna además de que los médicos que desarrollaron el protocolo catracho fue sumamente importante el hecho de ver que la cantidad de personas que estaban en cuidados intensivos se redujo sustancialmente al implementar este protocolo cuando las personas ya están en esa segunda o en esa tercera fase de la enfermedad correcto bueno veamos planteaba la doctora Rosana Araujo ex ministra de salud también una reconocida epidemióloga del país de las amenazas que se van sumando ya de por sí el trabajo se estaban empleando a fondo para contrarrestar y hacer un trabajo más a profundidad les decía acerca de los retos que significa para todos los personeros de salud la pandemia la presencia del COVID en el país el dengue otras enfermedades el sistema endeble y lo que nos dejará este fenómeno natural que se acerca y acecha a las costas hondureñas y que según hemos apreciado en el mapa pues cruzaría prácticamente a lo largo del territorio nacional y algunos dicen que entraría por el cabo de gracias a Dios y saldría por Puerto Cortés y eso dejaría pues consecuencias bastante lamentables al país pendientes estamos de qué va a pasar con la semana morazánica porque si está la propuesta a las autoridades de Sinajer ya Tony Mugui está en el lugar Tony yo sé que esa gente está en reuniones a puerta cerrada pero cuál es el ambiente qué se percibe qué se dice ahí entre los compañeros o algunos otros que de repente salen de la reunión alrededor de esta propuesta y me imagino que también abordando algunos otros temas que están estrechamente ligados a la presencia y a la amenaza de este fenómeno natural Tony adelante buenos días Ulises buenos días a sus invitados así estamos expectante de lo que pasa aquí en la comisión permanente de contingencia COPECO tenemos entendido que hace unos instantes la ministra de turismo Nicole Márquez se ha comunicado vía Sky con el presidente Hernández para proponerle esto de que se suspenda momentáneamente la semana morazánica y se posponga a lo que es la próxima semana vamos a estar pendiente de confirmar esta noticia pero es lo que se está manejando aquí en la comisión permanente de contingencia COPECO donde se están reunidos casi todos los ministros la ministra de salud ya ha venido a este lugar también asimismo el jefe del estado mayor conjunto también está reunido diferentes ministros aquí en la comisión permanente de contingencia COPECO reiteramos la ministra de turismo se ha conectado vía Sky o vía Zoom con el presidente Hernández para proponerle esto de que se suspenda la semana morazánica y se posponga para la próxima semana y también Ulises los meteorólogos también están haciendo el constante monitoreo cada instante cada minuto aquí en Senados COPECO donde analizan esta situación y donde dicen que a partir del mediodía esto se va a convertir en categoría 13 vamos a estar pendiente de cualquier información que se genere porque en breves minutos van a dar una conferencia de prensa si se suspenderó la semana morazánica con esta información desde COPECO yo regreso con usted al estudio principal de Frente a Frente bueno vean ustedes el desafío que representa para quienes están ligados a la industria del turismo en este caso la expectativa que tenían ellos era que en este feriado morazánico bueno si no era la tabla de salvación para sus negocios para sus inversiones era al menos un respiro como me dice PAMI Marinaquis era el primer paso para ver cómo iban a ir evolucionando y saliendo de esta difícil situación que han venido arrastrando prácticamente todo el año pero ahora ¿qué pasa con esta situación? ¿qué pasa con esta situación cuando se está planteando en este momento la necesidad la urgencia de trasladar este feriado morazánico a la próxima semana? tenemos ya reacciones de las personas que se han comunicado a través de nuestras plataformas digitales con los mensajes Gabriel adelante así es Ulises nos comenta Dennis en nuestro Twitter es tiempo de que el gobierno tome medidas reales de apoyo a todo el pueblo y los diversos sectores que han sido afectados en esta crisis porque el gobierno está bien cómodo y sin sacrificarse en lo absoluto y solo cargan al pueblo con toda la responsabilidad Vicente Almendares realmente ya está cancelado el día miércoles ya está cancelado el día miércoles y estará peor de los daños y la gente no va a salir Abel Cruz les propongo posponer las fiestas navideñas y de fin de año para el mes de febrero o marzo del próximo año dice Mario Torres sin dudarlo un momento pienso que habría que posponerlo Moisés comenta que lo pospongan para Semana Santa Eduardo Ulloa Dios obra de manera misteriosa y extraña para que sus hijos no salgan y no se contagien de COVID y posiblemente fortalecer a consecuencia de esta enfermedad Dios nos proteja a todos dice si no tiene síntomas no salga a buscarlos y si los tiene no salga a repartirlo nos comparte esa imagen Juan Flores espero un compartimento lo menos tercermundista posible del gobierno los altos casos positivos en Europa nos dan una pauta clara que al abrir al 100% no está bien el turismo debe encontrar otra manera de operar dice también dice Cultura Catacha si algo caracteriza este gobierno es el orgullo y la terquedad van a preferir ver cómo se accidenta la gente antes de posponer el feriado morazánico una última participación dice diario en altavoz hay preguntas que se responden solas y otras que deben ser formuladas Honduras podrá enfrentar una emergencia como la del huracán Mitch estas son algunas consultas que hacemos a nuestros expertos en el foro de este día frente a la potenciada amenaza del huracán Eta se debería posponer la fecha del feriado morazánico Ulises bueno hay personas que lo han tomado con algún grado de jocosidad esta situación los que dicen que bueno que se cancele también la navidad y que alguien estaba proponiendo por ahí que se pasara para la próxima semana santa pero también escuché un mensaje donde alguien insinuaba o lo decía que pues estos son mensajes del mensajes del cielo para que tomen conciencia todos los que estamos aquí en el suelo y alguna gente me decía hombre y no será que nos están mandando obviamente alguien que tiene muy arraigadas sus creencias religiosas que tiene una confesión de fe me decía no es un mensaje del cielo me lo decía en otras palabras para que nosotros tomemos conciencia de que el COVID no es un juego pero aquí le he trasladado la interrogante que ya dejaba planteada para Pami Marinaquis pero en tanto pasa esto que sucede con quienes están ligados al rubro del turismo estamos hablando de cualquier cantidad más de 200 mil familias que dependen de este rubro frente a esta situación cuando el feriado morazánico era como una esperanza para reactivar sus emprendimientos sus economías sus empresas Pami si es correcto mira Ulis la decisión de tener este feriado morazánico no era fácil siempre la prioridad fue la salud del pueblo siempre lo teníamos clarísimo y estábamos conscientes de este asunto cuando la doctora Arajo te está diciendo de que ya estamos mejor preparados nosotros consideramos de que en efecto el triaje y todas esas brigadas han funcionado y ha disminuido la cantidad de impacto grave de este COVID entonces por el otro lado tenés el tema económico también cómo hacer para que esas cantidades de miles de familias que tú estás hablando que tienen que llevar sustento a sus hogares había que buscarle una solución tomándonos algunos riesgos bueno tal vez sí lo estábamos haciendo pero sabiendo que ya estamos preparados de la mejor forma posible siempre insistimos nosotros de que la pandemia continúa está ahí la doctora Arajo te lo está diciendo tenemos que aprender a convivir con esta situación tenemos que saber cómo manejarlo de una forma responsable y ordenada pero todos haciéndolo a conciencia todos unidos porque la vida continúa la gente tiene la responsabilidad de llevar ese sustento a sus hogares y ya estaba llegando a un punto bastante difícil por otro lado te estoy hablando de la gente que depende de sus trabajos pero qué pasa con la cantidad de empresas que ya estaban en riesgo de cierre definitivo y eso no lo podíamos permitir hemos hecho grandes esfuerzos el gobierno nos ha apoyado con fondos de alivio hemos sacado instrumentos financieros que van más acorde a las necesidades para que estas empresas puedan continuar operando para mantener y cuidar los puestos de trabajo o sea no es una decisión fácil pero había como tú lo mencionaste dar ese primer paso porque esto iba a ser un buen ensayo para ver si lo hacíamos de forma responsable cómo activamos el resto de la economía del país y ahorita se nos viene a complicar con la situación de este huracán que hay que estar consciente que también es otro problema que agrava la toma de decisiones y yo sé que ahorita están reunidos y ojalá pues se tome lo mejor que se pueda hacer siempre tomando en consideración la salud y la seguridad de las personas Pami se puede se puede suspender el feriado morazánico en Sinager y de quedar a la espera de la aprobación del Congreso Nacional o tiene que ser a la inversa es que no sé realmente nosotros en el caso anterior si tuvimos que mandar esa iniciativa de ley al Congreso y ahí fue porque el feriado morazánico ya es una ley que está entonces para cambiarla tiene que ser otra ley modificarla ampliarla o no sé habría que ahora por la premura y la urgencia el Congreso se puede en las próximas horas bueno si lo hacen virtualmente yo creo que ahorita yo creo que es lo más correcto yo sí considero de que hay que suspenderla definitivamente demasiado riesgo para que la gente salga y nosotros no vamos a promover diciendo no vayan vayan a exponerse en las carreteras es peligro ya de por sí es delicado que la gente en cantidades grandes se movilicen si bien es cierto hay operativos hay asistencia vial pero el riesgo ahí está y peor ahora con un huracán que ya sabemos que lo tenemos al frente de la puerta no podemos tomar esos riesgos y como te mencionaba yo estoy seguro que los prestadores de servicios turísticos si hay algún problema de depósitos de reserva lo van a respetar y te lo van a posponer para cuándo bueno próxima semana dentro de un mes lo que sea pero yo creo que sí hay que asumir la responsabilidad hay que ser cuidadosos tenemos muchos escenarios difíciles al frente yo creo que mejor es calmada con paciencia yo sé que había mucha ansiedad hablamos de que la gente necesita salir por la salud mental por las razones que sea hay mucho estrés gente está desesperada pero no hay que comer ansias hay que hacerlo con calma de una forma responsable doctor Cosenza las brigadas y el trabajo que tenían previsto para la semana para esta semana morazánica se trasladan ahora o se ponen en alerta en atención a lo que viene del fenómeno de este fenómeno natural habida cuenta de que por razones obvias va a bajar el flujo de personas a los centros turísticos y los que viajan a sus comunidades hay un cambio hay un cambio en esto doctor nosotros las brigadas las hemos venido desarrollando todos los días para poder enfrentar lo que es la pandemia de la COVID-19 sin embargo con esto nosotros vamos a continuar realizando las brigadas si tenemos que ver de que otra forma involucramos otros servicios que nosotros podríamos prestar ante estas emergencias porque sabemos de que al tener todas estas lluvias y estos desastres vienen otros tipos de enfermedades y tenemos que reforzar sin embargo nuestras emergencias dentro de los hospitales porque ya comienzan a tenerse más problemas de enfermedades de las vías respiratorias a raíz de estos cambios climáticos que se tiene también vienen otro tipo de enfermedades como ser las enfermedades de la piel en las cuales tenemos que nosotros dar una respuesta y vienen las enfermedades de las de todo el sistema digestivo vienen con ellas las diarreas acuérdese de que ya con estos desastres el agua no viene de la misma forma que acostumbra a venir entonces se trae consigo diarreas enfermedades de la piel y tenemos que ver nosotros cómo abordamos todo este tipo de enfermedades a consecuencia de los desastres naturales nosotros seguiremos trabajando seguiremos dándole una respuesta a la población hondureña que tanto lo necesita en este momento pero como bien lo decimos solo juntos vamos a poder enfrentar todos estos desastres naturales que hemos tenido en este año porque no podemos olvidar estábamos en una epidemia del dengue que aún todavía el dengue existe en nuestro país luego se vino esta otra pandemia de la COVID-19 que es algo que no estábamos preparados ningún sistema de salud lo teníamos nosotros preparado y es primera experiencia que nosotros lamentablemente vivimos ante una enfermedad totalmente desconocida que aún seguimos sin conocer muy poco de esta enfermedad a espera de una vacuna para poder disminuir el número de contagios y hoy en día se nos presenta lo que es este huracán ETA para lo cual también tenemos que replantear nuestro sistema de salud con los planes que ya se tienen porque esto sí no es primera vez que el sistema de salud se va a enfrentar a una emergencia de un desastre natural y para lo cual se tienen los planes ya para darle el frente a estas emergencias si nos habíamos preparado para la semana morazánica para poder tener los insumos necesarios en las diferentes emergencias de los hospitales pero si no teníamos previsto lo que es este huracán estos son desastres naturales indiscutiblemente en los cuales nadie se lo espera digamos esta tormenta que ha caído toda la noche y aquí en la costa norte lo hemos vivido como ya se tienen algunas calles algunos barrios y colonias que no hay acceso a ellas por la cantidad de agua que ha caído la noche que recién pasamos doctor araujo esta situación de la presencia de este fenómeno natural y lo que va a traer luego las exigencias del mismo en materia de salud baja la guardia en alguna medida de todo el sistema sanitario nacional de lo que tiene que ver con el trabajo que se venía haciendo para enfrentar y contrarrestar la pandemia porque habrá que destinar recursos humanos logísticos para atender lo que deje el fenómeno natural doctora no 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 porque recuerde que el sistema sanitario está dividido en lo que es la atención primaria y la atención secundaria o de tercer nivel que es la atención hospitalaria es decir se divide el trabajo en la parte la parte preventiva debería estar fundamentada sobre todo en esa en esa atención primaria es decir en los más de mil 600 centros de salud que hay a nivel nacional más los triajes que se han abierto para la atención específica de los pacientes que tienen la sospecha o que o que tienen la enfermedad de la COVID-19 y la atención hospitalaria pues no se detiene en ningún momento recordemos que la atención hospitalaria es 24 horas 7 días de la semana los 365 días del año eso eso ya está ya está ya está estipulado de esa forma lo que sí nos preocupa enormemente y no lo puedo dejar de mencionar es que nuestro personal de salud a nivel nacional está agotado definitivamente no ha habido un plan para sustituirlo por decirlo de alguna forma algunas especialidades son escasas por decir otras cosas y como le digo veníamos de una epidemia de dengue sobre todo que azotó en mayor medida la costa norte el hospital Mario Catarino Rivas el Leonardo Martínez los centros de salud de Cortés y de otros departamentos de la costa norte y no habíamos terminado ni siquiera a hacer un descenso franco de la epidemia del dengue cuando ya estábamos metidos con la pandemia de la COVID-19 en ese sentido pues es que creo que si la Secretaría de Salud se debe replantear esta situación del agotamiento del personal de salud bueno ahí está la ahí está la problemática planteada y también la buena noticia en el sentido de que pese a que se nos vienen las consecuencias sanitarias de este fenómeno natural pues la tensión que se venía dando para contrarrestar la COVID-19 pues no va a bajar pero nos vamos a ir a la pausa comercial y pero si me interesa a mí después de la pausa comercial ya con nuestros invitados sobre todo con el doctor Cosenza y la doctora Araujo pues que va a pasar ahora cuando se decía que este feriado morazánico sería como el termómetro para saber qué iba a pasar en las fiestas de navidad o en la navidad en sí qué es lo que podía suceder y observar el comportamiento de las personas en este feriado morazánico para saber qué se iba a hacer hasta dónde se podían recortar o distender más las medidas de profilaxis en esa temporada de la navidad pero vean ustedes con qué nos encontramos hoy o frente a lo que estamos hoy donde muchas personas ya muchas personas salían el día de hoy para los para centros turísticos a visitar a sus familiares muchas personas lo hicieron desde el viernes el sábado el domingo pero ya se contuvieron ya se esperan se quedaron en sus casas obviamente por una precaución lógica por las consecuencias que trae este fenómeno natural vamos a la pausa comercial al retorno continuamos con el desarrollo de este programa y esta abundante información que nos ha dejado este día lunes que muchos creían pues que iba a estar inactivo en este campo la pausa comercial ya volvemos adelante cuéntenos buenos días nuevamente Ulises así es ya han salido de esta reunión de al menos unas dos horas diferentes ministros así mismo el jefe del estado mayor conjunto el director de la policía nacional la ministra de salud la ministra de turismo y así mismo el ministro de copeco en este momento se va a dirigir a la población hondureña para saber cuáles son las determinaciones que se han encaminado a este asunto del fenómeno natural denominado ETA en este momento vamos a tratar de conocer quién es el encargado de dar a conocer precisamente si se cancela o no la semana morazánica que es lo que ha trascendido durante toda la mañana en este momento en este momento vamos a conocer entonces de inmediato lo que ha pasado aquí después de esta reunión escuchemos por el paso del huracán ETA por Honduras de inmediato con ustedes el ministro Carlos Madero ministro coordinador general de gobierno muchas gracias un saludo en primera instancia a mis compañeros de Sinajer que se encuentran hoy reunidos igual al pueblo hondureño quisiera informarle al pueblo hondureño que el día de hoy hemos tenido y desde ayer y el fin de semana reuniones constantes de Sinajer previendo el fenómeno natural del que ya en este momento es un huracán que es el huracán ETA que ha alcanzado esta categoría un fenómeno natural el cual nosotros no podemos prever la naturaleza Dios así lo quiere y un fenómeno que estará entrando al país ciertamente una vez que toque tierra probablemente se degrade en una tormenta ¿verdad? o en una depresión eso está por saberse lo que sí podemos anticipar es que esta tormenta ETA se ha convertido en huracán y probablemente suba de categoría y una vez que toque tierra se empieza a degradar hacemos un llamado a todos los hondureños sobre todo a los diferentes departamentos donde se va a establecer la alerta roja ¿verdad? en algunos casos alerta maría o alerta verda en otros que estemos preparados sobre todo en vista de esta semana morazánica porque el país en su generalidad tendrá precipitaciones de lluvia en algunos lugares más intensos que otros pero sí es importante que la población pueda tomar en cuenta los diferentes departamentos y las alertas de estos departamentos si estaba pensando movilizarse pues que los ciudadanos puedan ver si ese departamento está en alerta alerta roja para tomar la mejor decisión del caso si si ya tenían pensado algún tipo de movilización es probable que este huracán entre por Nicaragua ¿verdad? y ya pasando por tierra firme se empiece a degradar pero eso todavía tenemos pronósticos de cómo va a ser su su movimiento pero puede variar en cualquier momento por lo tanto COPECO y Sinajer estarán emitiendo constantemente llamados de actualización de cómo este huracán que se puede volver tormenta va a ir degradándose y cuál va a ser el camino y los lugares de precipitación de lluvias que tendremos ya el Sinajer ha tomado todas las medidas del caso en tema de infraestructura en tema sobre todo de infraestructura porque podrá haber gente movilizándose en tema de atención por inundaciones alimentos medicinas y también los enlaces municipales de los COEM con esto quisiéramos decirle al pueblo hondureño que hay que estar alerta hay que estar pendiente sobre todo de este fenómeno que casualmente pues va a conseguir con el con la semana morazán gracias ministra de inmediato con ustedes la ministra Nicole Marder secretaria de turismo muy buenos días bueno primero queremos aclarar que la semana morazánica no se está cancelando el feriado continúa sin embargo sabemos que esta tormenta ahora huracán va a hacer que muchas muchos hondureños tomen la decisión de no desplazarse a sus destinos turísticos eso es normal recordemos que primero está la vida de los hondureños antes que cualquier otra cosa a la industria turística se le convoca a las 10 de la mañana a una reunión para poder tocar este tema y ponerlos al tanto de lo que lo que está pasando sin embargo a los hondureños que ya tenían sus planes de vacacionar fuera les recordamos que este fin de semana del feriado morazánico no es el único fin de semana que pueden salir a disfrutar de su país y conocer las bellezas turísticas que hundirá sofrir tenemos suficientes días en el año y suficientes días bien ya se ha confirmado que no se cancela la semana morazánica no se ha cancelado la semana morazánica reiteramos no se cancela la semana morazánica pese a lo que se había manejado en horas de la mañana y se ha determinado que no se suspende esta semana morazánica y que ha coincidido con la pandemia y que ha coincidido también con este fenómeno natural si no tienen una consulta yo regreso con ustedes compañeros bueno ya ven ustedes si esta semana morazánica era típica por todas las características que la rodeaban y decoraban ya se imaginan hoy ustedes abierto un feriado de una semana morazánica con la amenaza de la pandemia con este fenómeno natural la verdad que sería una necesidad decirle a la gente continúe con sus planes continúe con su con su agenda que tenía definida sobre todo si iba a viajar a los centros turísticos al interior del país a visitar a sus familias FAMI una situación complicada porque el golpe sin lugar a dudas va a impactar de forma muy directa muy puntual y muy severa en el turismo si Ulises mira yo desde desde ayer que empecé a recibir llamadas sobre esta consulta yo lo veía extremadamente difícil casi imposible porque el proceso ya se había iniciado ya la gente se había desplazado las autoridades de gobierno ya habían dado a sueto en muchas ocasiones entonces como retroceder era bastante difícil y yo sé que la ministra con buenas intenciones quería proponer nosotros nos hubiera gustado pero entendemos sabemos que no es fácil no se puede cambiar lo está mencionando van a haber otras oportunidades de hecho la temporada alta en tema de turismo comenzaba ahorita en noviembre diciembre como he estado monitoreando como van las reservas y hablamos más que todo para ver que va a pasar con la semana morazánica había una buena aceptación pero nos manifestaban también de que habían reservas para el resto del mes de noviembre y diciembre y bueno yo creo que es una forma responsable de hacerlo vamos a tener que tener mucha paciencia yo creo que el cuidado y la seguridad de las personas es lo más importante en este momento si las personas van a salir que lo hagan tomando todas las medidas y las precauciones del caso estoy seguro que va a haber asistencia en las carreteras ya estaba previsto todo eso todos los operativos ya estaban dados se van a mantener ya está claro pues ya no hay duda de cuál es la decisión tomada pues ni modo hagámoslo con calma y con responsabilidad así que bueno vamos a tener que esperar un poco más pero la industria turística sigue adelante doctor Cosenza ya cuando se se ha conocido de que no se cancele el feriado morazánico habrá que anexar la sugerencia a los que van a salir a los que se van a atrever a salir en este caso doctor ahora no solo de que se cuiden en extrema medida de el contagio del coronavirus sino que también tomen todas las medidas de prevención todas las medidas de profilaxis frente a este fenómeno natural doctor brevemente porque ya estamos en la recta final pero si es importante escuchar sus comentarios y sus recomendaciones en el campo de la salud siempre decirle a la población que sigamos las indicaciones que se les ha dado hoy en día estamos ante la pandemia COVID-19 que no ha terminado en el país no hemos pasado todavía la primera ola de la COVID-19 en el país lo que tenemos es que en otros departamentos ya se tienen epicentros donde han iniciado esa primera ola aquí en el departamento de Cortés hemos tenido nosotros un descenso de la COVID-19 pero aún continuamos en pandemia utilizar las medidas de prevención las personas que van a salir de sus hogares que van a viajar con su familia evitar también el uso de bebidas alcohólicas que siempre lo hacemos nosotros en estos largos feriados porque muchas personas actúan de una forma irresponsable viajan y vienen tomando bebidas alcohólicas tienen accidentes estamos con un huracán también que esto viene a incrementar más todas esas medidas que debemos de utilizar así que yo creo de que no está de más decirle a los hondureños no nos vamos a cansar nosotros de enviar esos mensajes de prevención que se requieren en este momento porque solo juntos vamos a poderle dar el frente ante la COVID-19 y ante estas emergencias que estamos viviendo en el país que no las esperábamos y que se han venido a anexar y sobre todo en este tiempo de una semana morazánica que ya se ha venido posponiendo yo creo que lo que tenemos que hacer es prepararnos para la navidad para que podamos nosotros compartir en familia y siempre con todas las medidas de prevención porque la COVID ya lo dijo la Organización Mundial de la Salud vino para quedarse a vivir con nosotros así como llegaron otras enfermedades como llegó el dengue como llegó el VIH SIDA así que nosotros vamos a tener que acostumbrarnos a vivir con la COVID-19 doctora Rosana Araujo brevemente doctora pero si me interesa que me dio a conocer usted pues el panorama de lo que muchos decían esta semana morazánica será el termómetro para medir lo que puede pasar en las fiestas de navidad sentimos que no se va a poder doctora tenerla como una medición así inmediata por lo que ya conocemos no va a ser una semana morazánica normal aún y cuando ya no lo era por la presencia del COVID-19 entonces habrá que continuar esperar la evolución de la pandemia del coronavirus y por ahí no esperar que nos pase lo que está pasando en Italia lo que está pasando en España y en buena parte de Europa doctora bueno licenciado justo a eso me iba a referir nuestros maestros por decirlo así en esta pandemia han sido estos países europeos es decir lo que nosotros miramos en España lo que miramos en Italia lo que miramos en Francia lo miramos dos meses después ellos se nos adelantan esos dos meses cuando ellos inician de manera temprana el contagio de los casos perdón la incidencia de casos y la presencia del virus en estos países ¿qué pasa? nosotros hemos tenido medidas más restrictivas de repente más prolongadas ellos hicieron un ensayo inicial de una restricción luego levantaron estas restricciones y volvieron y han estado en eso y también eso nos ha servido a nosotros enormemente como una escuela en el sentido de que generalmente es una réplica de lo que a ellos les pasa es una réplica a lo que pasa en este lado de aquí del continente a nivel de Centroamérica podríamos decirle que lo que Guatemala Honduras Costa Rica Panamá mantienen un promedio de nosotros 98 mil casos ya confirmados Guatemala 108 mil casos Costa Rica 110 mil Panamá 134 mil con la diferencia que Guatemala tiene 17 un poco más de 17 millones nosotros tenemos 9.5 millones de habitantes Costa Rica 5 millones Panamá 4 la excepción la hacen los dos países como El Salvador y Nicaragua El Salvador 34 mil casos y Nicaragua que se va a los extremos con 5 mil que no sabemos realmente qué es lo que ha ocurrido en Nicaragua porque ellos no han tenido medidas restrictivas como las nuestras que inclusive las fronteras aéreas no las cerraron entonces es un análisis que sí se tiene que hacer pero que hay otra también otro punto que debemos tocar es cierto que la población ya había salido antes de que tuviéramos estos dos dígitos habilitados los últimos dos dígitos de la tarjeta de identidad y nosotros lo mirábamos hacia la tercera semana del mes de julio que ya la población empezaba a salir en una mayor cantidad de la autorizada por Sinajer y que ya para septiembre habíamos salido prácticamente todos las restricciones son al momento de ir al ingresar a un mall al ingresar a un restaurante a esos sitios y ahora con la semana morazánica pues que iban a haber más sitios donde iba a haber más concentración poblacional esa es la diferencia pero la población quieras o no ya había salido en mayor cantidad a las calles bueno vean ustedes entonces qué es lo que va qué es lo que va a pasar o qué es lo que hay que esperar con esta con esta situación la semana les decíamos si ya era típica ahora se imaginan con la presencia del huracán teníamos imágenes y las estaban proyectando mientras estaba hablando el doctor Cosenza ya son imágenes de tela de lo que está pasando en tela ahí las están viendo miren estas son imágenes que recientemente nos llegan y que pues las tomaron hace unos 15 10 minutos y también teníamos imágenes de lo que está pasando en las calles de tela pero ya el experto nuestro experto en este campo César Quintanilla nos va a decir si esto es parte ya del fenómeno o todavía nos falta que nos llegue el fenómeno aquí miran estas imágenes sin el ánimo de querer desanimar a nadie sino de darle a conocer una realidad que está ahí pues que se está viviendo en este momento previo a que azote estos lugares la presencia de este fenómeno natural vamos a la pausa comercial al retorno le contamos ya César Quintanilla nos actualiza cómo está la situación del fenómeno natural a estas a esta hora si ya estaban en su primer reporte a 225 kilómetros hoy en tu nota es presentado por Banco de Occidente apoyando al pequeño de hoy hacemos el grande del mañana en este contacto en tu nota punto com haremos un recorrido por el mundo ya les presentamos anteriormente notas nacionales ahora nos vamos a internacionales asesora de Trump en la lista de mujeres con las que Guillermo Maldonado cayó en pecado según Darío un pequeño paletero conquista las redes sociales en Halloween afortunado hombre encuentra el boleto millonario mientras limpiaba su casa en Estados Unidos que les parece más de 91 millones de estadounidenses ya realizaron el voto por correo dos tercios más que en 2016 alumnos graban presunta agresión de profesora a su esposa en plena clase virtual y esto desata protestas en México informaciones presentadas por Banco de Occidente descargue la aplicación de Banco de Occidente en su celular y haga su día más fácil Banco de Occidente apoyando al pequeño de hoy hacemos el grande del mañana hoy en tu nota fue presentado por Banco de Occidente apoyando al pequeño de hoy hacemos el grande del mañana bueno vamos a continuar con César para que nos actualice la situación del huracán ETA como está en este momento César ayúdanos a entender como viene y como está el huracán en este momento bueno de lo que hablamos recientemente a una hora que ha pasado el fenómeno ya es huracán 2 en la categoría de huracanes en la escala Xavier Simpson es huracán categoría 2 ya no es 1 tiene vientos de 154 kilómetros por hora y como se estaba previendo ya no el desplazamiento ha frenado es decir ya nos está moviendo a la misma velocidad que venía siendo entonces eso permite que se mantenga más tiempo sobre aguas cálidas y le permite mayor fortalecimiento hay que recordar que todo el Golfo de México se ha enfriado con el descenso de frente a fríos y por eso el sistema como naturalmente lo hace no ha tomado hacia allá sino que se ha quedado en movimiento oeste que va a pasar en las próximas horas que es un huracán con todo el potencial para llegar hasta la categoría 3 en la escala Zafir Simpson y cuánto es la diferencia bueno si estamos con vientos de 154 kilómetros por hora al llegar a 178 que va a ocurrir casi seguro en esta jornada bueno se convertirá en un huracán considerado mayor de categoría 3 hacia arriba es un huracán mayor y lastimosamente con esa velocidad de vientos va a impactarnos recordemos en una relación que podíamos hacer con Mish que Mish pese a que logró categoría 5 no ingresó al territorio hondureño en categoría 5 sino que ya cuando estaba casi en categoría 1 y tormenta y aún así con la cantidad de agua que traía que la desplomó sobre el territorio causó los daños que todos conocemos y este va a entrar en categoría posiblemente 3 el impacto será entre la frontera entre Honduras y Nicaragua y las bandas cercanas al ojo que son bandas de viento fuerte ya están tocando la esquina de Gracias a Dios la esquina oriental del departamento de Gracias a Dios así que conforme avanzan las horas de forma gradual el fenómeno que tiene un radio de acción bastante grande comenzará a influenciar buena parte del territorio hondureño de hecho algunos adelantos algunas bandas periféricas del sistema han estado ya dejando fuerte actividad lluviosa desde la noche de ayer y esa es la causa de las inundaciones en cuatro departamentos del país que ya hay reportes de inundaciones severas y de forma gradual el sistema continuará pues afectando nuestro territorio así que las próximas horas serán decisivas con ETA y no hay vuelta atrás continúa con el movimiento completamente hacia el oeste y con la intensidad de los vientos que pues están fortaleciendo así que estamos siguiendo paso a paso recuerde que además de vientos dañinos también esperamos abundante agua del sistema entre 360 a 890 milímetros de precipitación es el pronóstico del centro de huracanes manténgase informado con nosotros tenemos información seria responsable para brindársela y no causar alarma sino hacer que usted tome precauciones por favor las personas que viven en lugares vulnerables muévase rápidamente todavía nos está dando un espacio el sistema para prepararnos y poder resguardar la vida y también si se puede algunas cosas materiales bueno ya estamos en la recta final Pami 15 segundos Pami para despedirse primero agradecerte a los compañeros doctores que nos estaban orientando robarle al pueblo hondureño que tome las medidas de precaución quería informarte también que en algunas discusiones y conversatorios que hemos tenido con el presidente si hemos tenido en mente crear unos paquetes especiales para todo el sector médico que requieren esas vacaciones con precios muy especiales ojalá más adelante los podamos tener listos y compartirlos con ellos creo que son vacaciones muy merecidas y que ojalá pues que la industria turística se pueda reactivar una vez que superemos todas estas contingencias que tenemos al frente ahorita doctor Cosenza en 15 segundos doctor le escuchamos si muchas gracias Ulises por permitirnos llegar a los hogares de cada uno de los hondureños así de que todavía estamos en pandemia decirle a los hondureños que tenemos que utilizar todas las medidas de seguridad como el uso de mascarilla el lavado frecuente de manos guardar la distancia actualmente hay un huracán que va a ingresar al país por lo tanto tenemos que recordar también nuestra integridad física que es de mucha importancia y si realmente vamos a salir de casa vamos a viajar utilizar todas las medidas para poder evitar tener accidentes automovilísticos y evitar el congestionamiento también en las emergencias de los hospitales de igual forma nosotros nosotros nos vamos a preparar con las brigadas porque sabemos de que va a haber una fase donde se tienen que hacer los albergues que ya los hace COPECO y entra también nuestro sistema de salud para poder atender a las personas gracias doctor Araujo 10 segundos doctora bueno decirle que sí que tenemos dos enfermedades presentes el dengue y la COVID-19 que tenemos que ser responsables en cuanto al autocuidado a las medidas de bioseguridad tener prudencia sobre todo con estos fenómenos naturales no sabemos que es lo que nos puede esperar no estamos preparados si nos vuelve a ocurrir algo parecido al huracán Mish y pedirle a Dios pedirle a Dios los que creemos en él pedirle a Dios por este país por nosotros por todas estas personas que están en riesgo en este momento con estas enfermedades gracias a la doctora Araujo al doctor Cosenza a Pami le rogamos a la producción que nos permitan solo trasladarle una información de última hora y que tiene que ver con este fenómeno natural este huracán ETA César Quintanilla cuéntenos si Ulises el avión caza huracanes que justamente acaba de salir del ojo de ETA pues nos bota toda la información que acabamos de dar ETA es casi ya huracán categoría 3 decía yo hace un par de minutos que era viento que tenía vientos de 150 kilómetros por hora 154 ahora no tiene vientos de 175 kilómetros por hora lo que lo tiene a 3 kilómetros por hora de ser un huracán categoría 3 en la escala Zafir Simpson y está ya muy cerca a 185 kilómetros de distancia de nuestro cabo de gracias a Dios repito ETA es casi huracán categoría 3 es un huracán que nos está sorprendiendo y ya está a punto de convertirse en huracán mayor altamente peligroso esa es la información de última hora en este momento informada por el centro de huracanes de Miami salió el avión y envió la información y aquí se la estamos presentando bueno gracias César Quintanilla estamos ya prácticamente en la recta final manténgase informado de todo lo que sucede con este huracán ETA en las diferentes emisiones informativas de la corporación Televisa entre todo gracias buenos días Música Música Música